Una noche de verano Me encontraba solo triste Confundido y angustiado Con el alma hecha a pedazos Sin saber a dónde ir Pero un día vino Cristo Y me dijo dulcemente Ya no temas hijo mío He venido a levantarte Apresúrate a ver Me ha levantado Oh Dios me ha tocado Con su sangre me ha limpiado Dios me ha levantado Pero un día vino Cristo Y me dijo dulcemente Ya no temas hijo mío He venido a levantarte Apresúrate a ver Me ha levantado Oh Dios me ha tocado Con su sangre me ha limpiado Su espíritu me ha llenado Mi Dios me ha levantado Oh Dios me ha levantado Oh Dios me ha tocado Con su sangre me ha limpiado Su espíritu me ha llenado Mi Dios me ha llenado Mi Dios me ha levantado Me ha levantado Oh Dios me ha tocado Con su sangre me ha limpiado Su espíritu me ha llenado Y Dios me ha levantado Me ha levantado Me ha levantado